Vale, ya está. Pues parece que la felicidad se va a tener que esperar y la tranquilidad es más aún. Así que nada, espero que, sobre todo, que esta luz no se apague y que, porque el fallo de la cámara, la gente de la cámara empieza a parpadear. Pero ya lo veis, ¿ves? Está parpadeando ahora. Así que si se lo dejaré así, ya lo miraré cómo cambiarlo, porque no hay manera. Es aquí para, pero luego vuelvo y vuelve. O de momento no. Pero bueno, vamos a empezar ya. Quinto capítulo. Estamos en el ciclo motor. Puercitos, tío. Oh, bueno, bueno, bueno. ¿Acelera? ¿No? ¿Esto que es como el sidebike? Sí, mirad, mirad, mirad. El Stittivike. ¡Qué guay! ¿Pero no acelera? No. Solo acelera con esto, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¡Qué guay! Voy, voy, voy. A ver. ¡Qué chulo! Esto es un guiñaco al sidebike, ¿no? De... De Nes. ¡Qué chulo! Falta la rampa solo. ¡No! ¡Qué chulo! Vamos allá, venga. ¡Cuidado con los coches! ¡Ostras, la música épica, eh! ¡Uf! Hemos limado ahí, eh. ¡Tope, corre! ¡Look! ¡No hands! ¡Mira! ¡Sin brazos! ¡O sin manos! ¡Y sin dientes! ¡Hostia! Ah, me lo hace el solo, me lo hace solo. Ya llegamos al reto. Pobre gente, ¿por qué algunos y otros no, tío? No entiendo. Ves, por eso decía yo al principio del juego, cuando empezamos, que era como niños de diferente religión, ¿no? Me parecía a mí en plan rollo pianista y todas estas cosas, ¿no? Ah, bueno, claro, a nosotros no se hacen nada. Los documentos. Igual son aptos para esclavizarlos, igual niños muy pequeños, no sé. Porque unos y otros no. Vale, hay que pintarlo de rojo, ¿no? ¡Ay, ay! Me ha pillado, me ha pillado. Mira para el otro lado, mira para el otro lado. Mira para allá. Ahora, ahora. No se ha visto. Ahora. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Vale. Mira, otro recuerdo. Tenemos que ir siempre hacia atrás. Luego en un capítulo intentaré enseñar los recuerdos que hemos cogido, ¿no? Para ver que son personal, son personalidades. Tanto el juego como reales, creo, ¿eh? Vale, ya va a estar en la mano esa, blanca. Un gatete. ¿Y la señora esta? Ah, con el gatete. Vale, 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 vale. ¿Y esto? No se abre. ¿Qué? Ay, sí. Aquí abajo quería ir. Flores. Va como por distritos, ¿no? Oh, qué feces están. Está cortejando. Vale. ¿Vale? ¿Vale que quitarle el carrito o qué? Hay mucho sitio que visitar aquí, ¿eh? Esto es muy grande. Paso por paso, a ver. Imagino que el de la mano no podemos entrar, el de la mano. Así que vamos a intentarlo primero. Pero, ¿por aquí qué hay? Vale. Mmm. Vale. Vale, lo mismo. No fotos. Y aquí, ¿qué pasa? Nada. Aquí hay otra señal, así que intentaré ponerlo ahí, ¿no? Vamos allá. ¿Me va a decir algo? No. Vamos a dejarlo ahí y a ver si presionando también el botón pasa algo ahí. Aquí se puede ir hacia abajo. ¿Y puede ir con el carrito hacia abajo o no se puede? Ey, 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 ey. ¿Entonces? No. A ver, el chaval no puede hacer nada más que eso. El chaval no tiene tirachinas ni nada. No. ¿Y el otro es para...? Vale. No, para eso. Vamos a seguir buscando cositas. A ver por aquí. La mano. Gente, tiene hambre. Vale. Vale, a ver. No, bueno, ¿una radio o qué es eso? ¿Una radio o algo así? Esto es subir ahí arriba. Qué bonita la música, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Qué necesitas? Sí. Lo que el otro necesitaba también. ¡Ostras! Vale. Gracias. Qué guay. Oye, mira, que tan mal. Qué amable. Ey, ¿a dónde vas? ¿Cómo te voy a tirar la radio? No tengo la radio. Te voy a matar. Déjala, que te la doy yo, que te la doy yo. ¿Qué es la tartera o...? Toma, hombre, toma. Estás triste. ¿Pillado? Es que no sé qué significa esa tartera. A ver, voy un poco más recto. Tendremos que ir del tío ese. Ah, y bueno, no permitió el bicho eso, ¿no? La tartera o la cámara o no sé qué será. Dispositivo ese. Jejeje. Vale, perfecto. De momento hemos averiguado para qué es ese dispositivo, ¿no? Vale, no nos pueden ver. No nos pueden ver con eso. Vale, vale. Hay que esperar el cochecito. Hay que empezar a correr antes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que esperar el cochecito en que no te vean. Aquí ya, hombre, no me hagas esto. Vale, este juego y las repeticiones. Vamos, 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 venga. Aquí están posetes, eh. Por un pelito. Vale. Está guardando. A ver. Vale, tenemos que enganchar el cubo ahí arriba, imagino. Jep, 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 jep. Hmm. ¿El cubo? ¿No podemos con el cubo? Te falta el cubo, señor. A ver. Vale, pero tengo que... ¿Y estos cajones? Ah, genial, mira. Para mí. Yo no he sido. Sí, 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 sí. Vale. Pero... O sea, no quieren música, no quieren nada. Es una radio. No, ya. ¿Y el otro cubo? De momento nada. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Corre, corre! Suerte que la hemos mojado Imagino necesitaremos Moja la gente ahí La ventana Imagino que la necesitaremos con pintura Vale, esto nada Todavía no recuerdo a nadie que nos haya pedido la brucha Imagino que será ahora, ¿no? ¿Qué tendremos que pintar? A ver ¡Uy! ¡Nos la han quitado! Vale ¡Uy! 7, 6, 23, 76 7, 6, 23, 76 Creo, ¿eh? ¡Jef! Fui a tarde, tío No la tengo Se ha tocado volver a quitar La pintura Entonces va a coger la brucha La brucha, la brucha A ver Vale, a ver Tenemos la mano La flor O sea, para no perdernos La mano está ahí La flor está atrás A ver Estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Un poquitín bastante A ver ¿Qué hago yo con la pintura? A ver A ver Entonces voy a utilizar ¡Ey, ey, ey! Esperad ¿La pintura? Genial Vale ¿Y esto? Ah, qué guay Mira Ya está, ¿no? ¡Ey! ¡Ah! La medallita Perfecto, ¿no? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Ah, el corazón Arriba ¿No? Ah, vale Está roto Qué romántico Mira, pajarita Y por último El viejo botón Eh, al revés Aquí Qué rápido va, tío Ahí está Venga Ah, un cuadrado Lo damos al chico Y ya está Nos deja la O lo pongo en el este, ¿no? Lo colgo aquí Para que los otros Le echen la bronca A él No hay ganas por él, ¿no? Qué malo Es que se rían ahora Son simpáticos Estos robots Pobrecito Ya está Venga O sea, todo era para poder Librarnos de esos robots, ¿no? Yo pensé que igual podíamos pasar por el Por el cubo, ¿no? ¿Qué hay que pasar en el carrito de bebé? El otro ligando De mientras La mujer le echa la bronca Ahora sí, ¿no? Tenemos que ir a la mano No Fuerzitos Aquí dentro Esto que es para que no nos vea Puede ser, ¿eh? Ah, tun, tun ¡Uy! Más da, hombre Ah Ja, ja, ja ¿Qué quieres más? Ya te he hecho yo más Como es que a todo lo iba mejor Aunque el tío no se entera del robot De que están escuchando música Venga A trabajar No Estornudar No, no Hoy no Vale Tú, tú Me gustan los puzzles Está muy guay El juego Es muy entretenido Y bonito ¿Más aún? ¿No más? ¿No más? ¿Ya está? Vale Suficiente Ok Ahora sí Seis Veintitrés Setenta y seis ¿Qué es esto? ¿Nosotras? ¿Cero? Cinco Dos Tres Ocho Uno Nueve Siete 6 Ah, no, no, no Vale, vale, vale El para abajo, el este y el a este Vale Vale, el 5, el último 5, el 1 7, 1, 5, ¿no? Vale 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 Con antifaz y todo ¿Quién espera en la mano o qué? Imagino que nos veremos en la mano A ver Aquí está ¿No? O este es otro Qué guay, ¿no? Tiene todo tramado Muchas gracias, caballero Muchas gracias Vale, vamos a ver Vamos a ver Entonces eso es con antifaz Porque no se les reconozca Vale, vamos a buscar a la chica Ay, aquí está, mírala Oh, por fin Qué guay Qué bonita I will always find you Siempre te encontraré Qué bonito Muy bonito el juego Precioso I managed to smuggle a radio in Si tuvieron a Janusz Para mirar a ellos Janusz Era un hombre más lento Con un cabello de blanco Y un blanco Y un blanco Ellos sabían que Estaban seguros de jugar Porque él siempre estaría ahí Por ellos lo que sucedió este quinto capítulo ya de My Memory of Us joder muy bonito, música muy bonita y puzzles que entretienen un montón así que nada, y desafío un poco la mente así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo, un fuerte abrazo, cuidas mucho y nos vemos